¿Qué es Carmen Mondragón? Bueno, Carmen Mondragón es a finales del siglo XIX, 1893, y el entorno, ¿cuál es? Es cuando ella vive sus mejores años, digamos, los años más luminosos son los veintes, es una época importantísima para México, acaba de terminar la revolución, se consuma la revolución mexicana y viene un florecimiento, un renacimiento cultural muy importante, es un país que se está buscando, que está buscando una identidad después de tantos años de porfiriato y con todo ese bagaje europeo que trajo Porfirio a México, Porfirio Díaz, se está buscando en México aquí otra manera de mirarse, y la cultura y el arte tienen un papel importantísimo, pues hay que recordar a Vasconcelos en la cepa, abriendo los muros para los grandes pintores muralistas, también departiendo clásicos por todo el país, alfabetizando, y entonces hay un renacimiento cultural muy importante en la pintura, en la fotografía, en las letras, en todas las áreas de las artes, en el teatro, y entonces Naui Olin emerge en los veintes, se llama Carmen Mondragón, hija del general Manuel Mondragón, que es un personaje como muy oscuro en la historia de México, porque él fue el que, con él inicia la decena trágica, él era diseñador de fusiles, de cañones, y da el cañonazo que tira la puerta de Palacio Nacional con la que empieza la decena trágica, mueren asesinados Madero y Pino Suárez, él es el papá de Carmen Mondragón, la mamá es una señora, la típica señora de la sociedad porfiriana, muy conservadora, culta, y muy, muy, muy estricta con los hijos. Carmen desde chica es rebelde, se forma los primeros años en París, en Europa, se va con su papá en algún viaje de trabajo, y vive unos años ahí, menos de una década, pero bastantes años, como para empaparse de aires libertarios, como las mujeres que están buscando el voto en Gran Bretaña. Y la cultura francesa echa raíces en la violina, y escribe en francés, habla francés, y es una enamorada de la cultura francesa. Pero entonces, cuando regresa a México y conoce al doctor Atle, y tienen una relación apasionada de amor, una relación histórica muy importante, viven en el ex convento de la Merced, y entonces Nahui Olin obtiene ese nombre. El doctor Atle la bautiza Nahui Olin. De manera que Nahui Olin, el personaje, el que más nos interesa, pues surge en esa efervescencia cultural de México tan interesante. Políticamente, pues también acaban de terminar la guerra civil, la lucha de las facciones, los zapatistas, los villistas, Atle estaba con los carrancistas. Entonces, pues hay una efervescencia en todos los sentidos, estamos estrenando París. Bueno, en estos años, en los 20, se emerge una generación importantísima de mujeres, que marcan, que abren puertas, que diferentes entre sí vienen a romper con muchos tabús, a romper con el destino trazado para la típica mujer acomodada, que era pues casarte, tener hijos, y ellos vienen a romper ese guión impuesto para hacer su propio guión. Entonces, vamos a encontrar a Nahui Olin, a Tina Modotti, que viene de Italia y viene con Edward Weston, el gran fotógrafo que retrata a Nahui. Está, por supuesto, Antonieta Rivas Mercado, que es un personaje maravilloso en la historia. Está Frida Kahlo, ella es un poco menor, pero está dentro de esta generación, Lupe Rivas Cacho, Lupe Marín. Lo interesante es que casi todas ellas, incluida Dolores del Río, están en el mural que pinta Diego Rivera en San El Defonso. Es el primer mural que hace Diego Rivera en México en 1923, se llama La Creación, y queda como testimonio de esa generación de mujeres porque él las buscó así. Pero además ellas crean su propia historia, tienen su propia vida, su propia obra creativa, pues basta acercarse a los poemas, los libros y las fotografías y la pintura de Nahui para ver que era una mujer con una necesidad de expresión absolutamente vital. Ella necesitaba expresarse para vivir. Y las demás lo hacen también. Frida Kahlo se autorretrata, Antonieta escribe libros, escribe las fabulosas cartas de Amora Rodríguez Lozano, que son unas cartas muy importantes, muy bien escritas, se revela como una escritora también. Y aparte, pues toda la campaña que hace con Vasconcelos, que lo acompaña. Entonces, estas mujeres tan interesantes ahora siguen vigentes. Por ejemplo, Nahui Olin, yo creo que en este año 2018, tiene una vigencia absoluta en sus propuestas. Cuando leemos sus cartas o leemos sus poesías, pues lo que ella está reivindicando son las demandas de las mujeres en las calles. En marzo, ¿no? Es la libertad, sobre todo la libertad. Bueno, porque Nahui Olin es una mujer que nace en una familia muy conservadora y yo creo que hay algo en ella inherente, que es una inteligencia, una inteligencia muy distinta. Ahora se habla de muchas inteligencias, ¿no? Y creo que ella lo tiene, tiene un extra. Porque cuando tú ves las fotografías de su familia y de ella, que son muy, muy reveladoras por cómo están vestidas, tienen un corsé. Y ella desde chica se quita ese corsé, pero desde niña, cuando escribe Independiente soy, ¿no? Entonces ese poema te habla de una niña que desde muy pequeña quiere cortar con los cánones, con las costumbres y, por supuesto, abre las puertas para generaciones posteriores. Aún hoy hay gente que se impresiona muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ella va a hacer un... Su vida es como un himno a la libertad y a la autonomía, como un personaje femenino. No necesita la aprobación de un hombre para hacer lo que hace, para modelar desnuda, para pintarse desnuda, para escribir lo que escribe y también para abordar la ciencia, que es un elemento en Naoui Olin que apenas se está analizando, porque la tiraron a loca durante muchos años y su último libro, Energía Cósmica, resulta que es interesantísimo porque habla del tú con Einstein, debate con él, está muy metida en todas estas investigaciones. Entonces, ahora sí la lees y empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Le decían que estaba muy loca, pero es que ella tenía una conexión como muy, muy profunda con el cosmos, digamos, ¿no? Y esto puede venir hasta de su nombre. Naoui Olin quiere decir cuatro movimientos y es el poder que tiene el sol para que se muevan los planetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el cuatro movimiento en Nahuatl que quiere decir el poder de darle movimiento y a los ciclos del cosmos. Entonces, está conectada con eso, asume su nombre como eso y en esta que la historia o varias generaciones calificaron de locura, pues ella convierte en poesía eso, cuando dice que ella todas las noches, todas las tardes, tiene la encomienda de meter el sol para que puedan salir las estrellas. Yo estoy de acuerdo con Homero Arirgisen que es una locura poética, es una locura iluminada, que ahora hay que leerla de otra manera y no, creo que fue castigada Naoui por eso, ¿no? Se adelantó tanto, fue tan libre, expresó lo que pensaba, lo que sentía por tantos medios, hasta en los muros del centro de la ciudad, que claro, una sociedad que no entiende eso prefiere tachar de locura y de marginar en la historia. Naoui Olin, además de su propia obra, pues le llaman musa, le llaman modelo, pero era, yo creo que ella era más que eso. Ella sí se convierte en un personaje de sí mismo. Ella es Carmen Mondragón, pero cuando el doctor Atle, la bautizan Naoui Olin, absorbe, asume ese nombre y en efecto ella crea con su trabajo o digamos con esa belleza, porque tiene una belleza espectacular, unos ojos impresionantes, cuando ella posa y lo dice en sus poemas, siempre soy otra. Entonces ella se está asumiendo también como un personaje y es muy interesante cuando observamos sus fotografías, yo creo que sobre todo las de Weston, porque si bien Garduño hizo unas fotografías hermosísimas, de cuerpo entero, desnuda, Edward yo creo que capta el espíritu de Naoui. En la mirada de Naoui ella está revelando su espíritu, ella dice mi espíritu que se derrama por mi cuerpo y le pide a los artistas que la ven, que vean más allá de los ojos verdes. Entonces Naoui Olin cuando la retratan, no solamente está mirando al fotógrafo y lo está retando a ir más allá de su mirada, sino a las personas que van a ver esas fotografías. Las fotografías de Weston, nadie se queda impasible, son hermosísimas, perturbadoras, y siempre te provocan preguntas, ¿qué está pensando? ¿qué me está diciendo esta mujer? con esa fuerza tan impresionante de carácter. Con razón, Edward Weston, que retrató a todos los personajes de esa época, de los veintes, al mismo Diego, a Lupe Marín, y a toda esta camada de personajes enormes, maravillosos, dice que sus mejores retratos son los de Naoui Olin. Y yo creo que tiene que ver con eso. Cuando dicen pobrecita, ella murió en la miseria, pobrecita, daba lástima. Yo creo que a mí nunca me ha provocado lástima ese personaje, porque yo creo que ella escogió. Ella siempre hizo lo que quiso, y ella escogió eso. Ella escogió y además nunca pidió nada. Ella vivía de sus sueldos, seguía trabajando, seguía dando clases. Y yo, ella le daba clases a niños, le daba clases de pintura. Es una etapa que ahora se está investigando también, qué tipo de pintura le enseñaban a los niños. Naoui tiene un estilo naif, y donde apenas está analizando su pintura. Y esa etapa tan larga como maestra, y además compone para piano, toca el piano, escribe, y se queda, yo creo que con su último amor, que es el capitán Eugenio Agassino. Sí, yo creo que, ¿qué nos dice Naoui a la generación de hoy? Una mujer de hace tanto tiempo, pues van a ser cien años. Yo creo que muchísimo, yo creo que es un personaje interesantísimo, porque a través de Naoui, entras a un episodio de la historia de México, muy importante, pero desde un punto de vista femenino, que quizá no se había tomado en cuenta, porque siempre, claro que ahí está Frida, ahí está Antonieta, ahí está Tina, pero siempre se les relacionaba con un hombre, o se los valoraba porque era la esposa de Diego, o porque era la amante de Edward Weston, a Naoui porque era la amante del doctor Atle, y de pronto emergió un personaje autónomo, que yo creo que se identifica muchísimo con las luchas de la mujer de hoy, y también por la libertad, por, Naoui no es la corrección política para nada, que también a veces es un corsé, y ella, y yo creo que debe de ser algo liberador, todo lo que, el trabajo que están haciendo las mujeres de hoy tiene que ser mucho más liberador. Otra cosa que tiene, es que la creación o la energía creativa es el eje que rige la vida de Naoui, entonces es muy inspirador, y también otro de los elementos muy importantes es la relación que Naoui Olin tiene con su cuerpo, y imagínense a los 20, una mujer que tiene una relación tan gozosa con su cuerpo, cuando lo que había era una represión tremenda, desde el vestuario hasta el destino de la vida sexual, Naoui Olin ejerce la libertad sexual, y es una persona para quien el erotismo es muy importante, ella lo asume como una parte como respirar, como dice Tomás Urián que ella bebía del erotismo como hay gente que bebe vino, entonces yo creo que tiene toda la razón, ella lo asume como parte de la vida, no es un extra que suceda de repente, no es la vida, el eros está presente en Naoui, y yo creo que eso nos dice mucho, nos dice mucho ahora, mujeres, amense, quiéranse, y en su propio cuerpo, ustedes son libres de vivir su vida como crean, porque además el resultado de Naoui Olin dejó cosas muy positivas en el arte y en digamos que en el incipiente movimiento feminista, porque dicen por qué hasta los 20 las mujeres emergen de esa manera, yo creo que más bien a la historia escrita les ha faltado ampliar el elenco de personajes, porque desde la época prehispánica hay mujeres gobernando, de las que casi no conocemos, después en la independencia y en la revolución, hay muchísimos personajes femeninos fascinantes que no son nada más las adelitas que van siguiendo al hombre apoyándolo en la lucha, sino que toman decisiones, están al frente de batalla, están tomando fotografías en plena guerra de la revolución, entonces lo que hace falta es releer la historia, integrar a este elenco femenino que no se ha integrado. ¡Gracias!